Es donde la usabilidad quizás se ha visto más claramente identificada con diseñadores web, con informáticos, punto aparte En otros países del mundo esto no es tan así en otros países es un poco inmadura una disciplina y ha entrado por ese lado a través del boom de la .com y ahí en adelante pero estamos como un pasito más atrás quizás Eduardo ya explicó cómo se inserta la usabilidad en el ciclo de diseño y producción ahí no hay nada mucho más que argumentar para los que vienen de las disciplinas más duras si quizás reforzar, volver a decir que hay un método riguroso detrás de la usabilidad que no tiene que ver con opiniones, con percepciones, con ponerse en el lugar de con me parece que, sino que hay una disciplina establecida hay métodos, incluso hay corrientes internas y diferentes perspectivas teóricas y de los países, de las universidades, etcétera, etcétera, etcétera pero que perfectamente se puede integrar en un ciclo de desarrollo, diseño e implementación de cualquier cosa en algunos casos hay que innovar es decir, adaptar los ciclos de diseño según la industria a los patrones de lo que es la usabilidad si me perdonamos la gente de tecnología en general la crítica que siempre se hace de la usabilidad es que quizás lo que ocurre es que para dar un salto cualitativo en esos procesos tienen que pensar un pelito más allá de la función y dar paso al usuario ¿cuántos de acá son diseñadores? bueno, síganme hablando después del almuerzo todos acá estamos frente a un cambio de paradigma y es el diseño tradicional, tal cual entendimos ahora y el diseño central del usuario que es completamente distinto en cuanto volvemos a existir con el foco en la persona los métodos tradicionales de diseño no ponen el foco en la persona en última instancia ya hay una persona pero no a través de un ciclo de diseño y una interacción constante con la persona que utilizará aquello que diseñamos todos sabemos que en otros países no acá en Argentina ni en Buenos Aires en otros países dejamos a veces en ocasiones los diseñadores son un poquitín autoreferenciales y este cambio de paradigma es un salto a lo importante pero una vez que se da ese salto los beneficios son tan grandes que todos somos un poco más felices marketing ¿por qué le interesa la usuabilidad del marketing? en mi opinión, más allá de muchos que se hacen sobre la usuabilidad sobre el marketing para mí, la gente del marketing y la gente que trabaja en la usuabilidad son necesariamente socios porque tienen que recorrer el mismo camino porque necesariamente los dos conocen cosas distintas el marketing, toda la gente del marketing y los métodos que provienen del marketing conocen muy bien las opiniones y percepciones de los clientes, de los usuarios de la empresa en cualquier rubro y la usuabilidad les permite conocer el comportamiento que es una cosa completamente distinta la gente del marketing no conoce el comportamiento del usuario a lo sumo tiene vistazos y escorotazos de lo que puede estar pasando con los usuarios a través de focus group un focus group no necesariamente es un método de usabilidad y normalmente no es un método que se aplica a usabilidad puede ser un método que nos permite recopiar cierta información para iniciar el proceso de usabilidad en mi opinión claramente para mi hay una frontera metodológica que nos permite a través de todas las herramientas que aplica la gente de marketing conocer lo que piensa, lo que percibe, lo que sienten los usuarios, los clientes y es perfectamente complementario de lo que permite la usabilidad que es conocer el comportamiento como dijo Eduardo en contexto los de marketing seguramente habrán tenido experiencias en las cuales corroboran que el comportamiento del usuario es distinto de la opinión el caso de un banco cliente que estudia los resultados de análisis de mercado de su competencia y los clientes de su banco de la competencia ¿le gusta el ronco? no ¿los usuarios son buenos? no ¿le gusta el ATM? no ¿le gusta si me gusta el presupuesto de la uberga? no ¿se me viene el ronco? no no tiene y se agarra de la pelo y dice pero este hombre te dice satisfecho no le gusta nada y se quedaría en el banco o sea, el comportamiento no guarda relación porque si uno pusiera una línea antes de la última pregunta diría, bueno, conclusión, se va a cambiar de banco está completamente insatisfecho no, no se cambia de banco bueno, ahí hay otras cuestiones que no tienen que ver con lo que estamos hablando pero a lo que voy es que comportamiento y opinión son cosas distintas entonces no siempre la información que releva el marketing nos sirve para un montón de cuestiones en última instancia esa complementariedad de información les da una cantidad de datos sobre la mesa a la gente de marketing que le permite conocer más profundamente a los clientes porque si no solo conocen lo que opinan y lo que sienten, sino cómo se comportan pueden asesorar a la empresa para tomar muchísimas mejores decisiones en cuanto a nuevos productos y servicios cambios de los productos y servicios actuales etcétera, etcétera, etcétera todo lo que a ustedes se les puede ocurrir con la información sobre el comportamiento que hoy no tienen en calidad ya estamos a nivel de perangrullada porque todas estas cuestiones que mencionábamos al comienzo que son las que pueda asegurar la usabilidad es evidente que al área de calidad le van a interesar porque no puedo dar productos difíciles de usar ni eficientes ni servicios que son una pesadilla para el usuario ni experiencias lamentables en toda la relación del usuario con una empresa en este sentido el área de calidad es un área que al igual que la del marketing debería estar muy interesada en que quizás no depende de ellos pero que si otras áreas de la empresa apliquen usabilidad para que ellos puedan asegurar calidad que si no no lo pueden asegurar quizás o sea, hay un punto de contacto muy muy interesante y esto que le ayuda también al marketing con la información del usuario en contexto como decía Eduardo un usuario determinado en un contexto determinado es muy distinto que las medidas de calidad abstractas que no necesariamente se cuadran con lo que está pasando a las personas que a través de la aplicación de estudios de usuaria se pueden empezar a conocer un poco más y a través de vincular calidad con un foco mucho más puesto en la persona y no en los procesos en la organización en los manuales etcétera sino en la persona de carne y hueso con nombre de clientes Atención al cliente aquí quiero extender un poco de lo más específico que es el área de atención al cliente y en última instancia hablar de relación con la persona que tiene que ver mucho con el área de atención al cliente pero en una compañía de cualquier tipo en muchas instancias antes, durante, después de la venta a lo largo del tiempo etcétera y ahí todos podemos concordar que las relaciones entre organizaciones colectivas como las empresas o a consumar gobierno etcétera y usuario, ciudadano, cliente persona, en última instancia tienen muchos defectos en cualquier rubro que miramos de cualquiera de las industrias que mencionamos al comienzo sitios web diseñados para un serio abstracto y no concreto formularios en total y web que son casquianos interfaces evolucionaron como un franque en eso pasa mucho en la industria del software donde a lo largo de 30 años las aplicaciones de software fueron grabando funcionalidades que pide un cliente otro, tal, tal, tal y terminó después de 20 años con un pequeño monstruo con cosas pegoteadas de ahí que hay que empezar a barajar y dar de nuevo todo lo que tiene que ver con documentación información explicaciones piensen en los en los prospectos alguna vez le ha pasado los que tengan hijos los prospectos de los medicamentos para niños que no coinciden en la aplicación del médico con lo que dice el prospecto con la aplicación del cacharro que hay que poner con el polvito y tal y nunca coinciden así que no hay que ver la calculadora tenemos alguna prueba con los sueños filmadas sobre eso que es bastante increíble todo lo que tiene que ver manuales documentación la aplicación de la usabilidad de todo lo que es la información genera beneficios muy importantes como aquí entonces tenemos los sistemas de voz con los que todo el mundo se enoja y sufre pesadillas con cualquier área en la cual se empieza a traer en un submundo de laberintos del que nunca sale y todo esto lleva a que la atención al cliente el área que decide que la atención al cliente no puede contraria a Verobruyo es decir hay cosas que son evidentes si esta empresa dice es un desastre y si esta empresa te ponemos un desastre los pobres chiquitos que pueden ir atendiendo teléfono diciéndolo más y pronto la tienen a parir porque no pueden dar respuesta porque efectivamente los servicios y los productos son muy malos y todo desemboca en el área de gestión en el área de management que es el área más difícil de que pueda haber o por lo menos en Argentina los beneficios de la usabilidad y hay que ponerlos en términos monetarios para que puedan ver ahí vamos a llegar a alguna cinta pero antes antes de llegar a las cifras que son algunos estudios de casos a nivel internacional hay cosas que ya se conocen mucho y que tal vez la gente del management no necesariamente lo conoce tal vez por sentido común por ejemplo ya de hace 20 años se sabe que corregir errores en el desarrollo cuesta 10 meses de más que corregir 100 veces más y el producto ya fue lanzado con lo cual es evidente que los ciclos a través de un diseño central del usuario reducen costos de producción en comparación con un sistema de diseño desarrollo implementación tradicional que a ver a quien le ha pasado en la sala que le costó mucho corregir errores después de haber implementado algo un buen número gastaron mucha plata alguna cara de que sí